Reporte agroeconómico de soja. Con la mirada sobre Sudamérica, el USDA ajustó a la baja la producción global, traccionada principalmente por los recortes para Brasil, aunque con un valor por encima de lo estimado por CONAP. En Argentina, si bien la tensión se centra en el desarrollo del clima, el USDA mantuvo sin cambio las principales variables. En Chicago, el comportamiento de la soja continúa su tendencia bajista, alcanzando valores que rondan los 430 dólares. Si bien se sigue de cerca la nueva proyección de producción de Argentina, ya que las altas temperaturas incidirían en la condición de la oleaginosa y actuarían como sostén de la cotización, el avance de la cosecha en Brasil y el aumento de la proyección de área para Estados Unidos en el ciclo 24-25 continúan traccionando a la baja la cotización. Localmente, en el último mes, el FOA argentino mostró una variación negativa replicando el comportamiento internacional. La posición a cosecha a mayo 24 se encuentra alejada del promedio y del ciclo previo, rondando los 280 dólares. En cuanto a la comercialización, las compras totales del ciclo 23-24 se encuentran a volúmenes cercanos al promedio, pero por encima del ciclo previo. Pese a esto, resta fijar precio al 87% de las compras, por encima del 73% a misma fecha un año atrás. Por su parte, las declaraciones juradas del complejo superan las 6 millones de toneladas. En la región BCP, luego de las altas temperaturas y precipitaciones de febrero, el cultivo se encuentra en estado regular a bueno según el área. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.